4 historias de tortura en México Berta Teresa Sé que no estoy muerta porque engordé 6 kilos ahora que estoy recluida. Salí a bailar y a beber whisky acompañada de mi novio y mi hermano. Terminé a 3 horas en avión de mi casa, de estar en Poza Rica, Veracruz, acabé en Mexicali. Apenas iba comenzando una canción de cumbia cuando, en menos de lo que canta un gallo, abrieron la puerta del bar y entraron como 20 marinos armados con metralletas y encapuchados. Luego, luego nos amenazaron con disparar si nos movíamos. Marina Armada de México, tírense al piso hijos de su puta madre, nos dijeron. Después nos gritaron que nos pusiéramos de rodillas y que cerráramos los ojos. Ahí comenzó la noche más larga de mi vida, una noche que todavía no termina. Lo último que vi antes de que me subieran al camión, me vendaran los ojos y me amarraran, es que éramos como 15 personas las detenidas. Nadie me visita. Mi familia solo me habla por teléfono o me manda dinero. A mi niña la dejé de ver cuando ella tenía 3 meses. Por última vez la vi, la primera Navidad que pasé aquí. Casi me la tuvieron que arrancar de los brazos cuando la visita se terminó. Esta es mi historia, desde los patios del Cerezo Femenil de Mexicali, el M15, como le decimos a esta área. Constantemente pienso en un plato de mariscos y una cerveza bien helada. ¿Qué pensaría mi gente al verme tan lejos de casa? Supongo que después de que nos sacaron del bar, nos llevaron a las instalaciones de la Marina. Nunca vi nada porque siempre estuve vendada de los ojos. Los marinos me robaron mis joyas, intentaron violarme, me dieron descargas eléctricas en todo el cuerpo y me metieron en una celda del tamaño de una casa, para perro, en donde me dieron de comer en el piso. Toda la noche escuché golpes y gritos que me llenaban de terror. A cada rato me preguntaban mi nombre, mi dirección y a qué me dedicaba. Pasaron las primeras ocho horas, comenzaba a amanecer cuando me sacaron de mi pequeña celda y me desvistieron. Alcancé a escuchar a mi hermano que gritaba que no me hiciera nada. Me vistieron y me regresaron a la casa de perro. Sentí el calor del sol, después supe que estaba amaneciendo. Entonces escuché que sobrevolaban unos helicópteros y muchas voces de personas que bajaban de ellos. Me llevaron de comer, pero como me negué, me aventaron la comida al piso. Dos días después, me sacaron arrastrando de mi jaula y a empujones me subieron a un helicóptero que estaba lleno de gente. No veía nada, pero sé que eran personas porque caí encima de varios cuerpos humanos. Nos bajaron del helicóptero y llegamos a otro lugar que siempre he pensado que era como un almacén. Todo lo que cuento, lo digo desde la oscuridad, nunca miré nada. Pensé que ya me soltarían, pero me llevaron a las oficinas de la PGR y me leyeron un parte informativo totalmente falso. Me acusaron de portar droga con fines de distribución, de pertenecer a una organización delictiva y de haber robado mi propio vehículo. Tres días después, me permitieron hacer una llamada telefónica a mi casa. Me enteré que aprovechando los datos que di de mi domicilio a los de la marina, ellos entraron a mi casa, golpearon a mis padres, se robaron dos televisores, celulares, computadoras, la comida del refrigerador y hasta mataron a mis pericos que eran mis mascotas. Afortunadamente a mi hija de tres meses de nacida no le hicieron nada. De un día a otro perdí a mi hija, a mi madre, mi trabajo. Estoy aquí sin justicia, presa, sin respuesta de nadie. Mi caso es como el de muchas compañeras, estamos recluidas por amor, aunque suene ridículo. Por un hombre terminamos presas. No sé si lo que se diga de mi novio sea verdad, pero poco me interesa a estas alturas. La única certeza que tengo es que a mi hermano y a mí nos arrebataron la vida. Es como si nos hubieran matado y siguiéramos vivos para vernos muertos. Somos inocentes. Me llamo Berta Teresa. Tengo 25 años. Estoy muy lejos de mi familia. Cada que lo pienso me dan ganas de vomitar por la ansiedad. Ahora sé que fui detenida en un operativo donde arrestaron a 80 miembros de Los Zetas, entre ellos a mi novio. Lo acusan de secuestro, homicidio, clonación de tarjetas bancarias y robo de autos. Mi abogado, que antes era mi jefe en el despacho donde trabajaba, dice que puedo quedar en libertad de un momento a otro, ya que los cargos que se me imputan se han desvanecido. Y de tener delincuencia organizada solo me queda posesión de droga. Soy inocente. Simplemente estaba en el lugar equivocado. Han pasado casi cuatro años desde el 27 de agosto de 2011.